Bendiciones. Hasta nosotros ha llegado la información de que están pintando las paredes. Escuche bien, están pintando las paredes de una cárcel del país donde van a albergar funcionarios del gobierno por actos de corrupción del gobierno pasado. Aquí el periódico nos da una pequeña luz, dice serían allanadas propiedades de casi 100 exfuncionarios del gobierno. Procuradores adjuntos y otros funcionarios del Ministerio Público solicitarían autorización para llenar propiedades de casi 100 exfuncionarios del gobierno de lo que se sospecha se han enriquecido ilícitamente, informan este miércoles medios de prensa. La solicitud son preparadas en los actuales momentos y serían hechas a tribunales de instrucciones de diferentes jurisdicciones, dice el periódico Diario Libre en su edición en este miércoles. Ay, 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 ay. Comenzó Jaina Molé. Comenzó Jaina Molé. Es que yo he dicho que esta señorita jovencita, porque me dijeron, no le diga viejita. Bueno, estas jovencitas que Luis puso ahí para que metieran mano, para que los corruptos se hayan llevado, no importa que sean de lo que sean, que metan mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, al parecer, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PECA ha encontrado indicio para procesar judicialmente, para proceder judicialmente contra exfuncionarios públicos que habrían cometido actos reñidos con la ley, agrega el periódico. Sí, porque estamos en corona. Bueno, yo dejé de beber hace mucho tiempo y les sugiero a los amigos de nosotros que no estén bebiendo corona. Sí, va inflojando. Como parte de la investigación que la Procuraduría Especializada en la Corrupción ha interrogado a varios exfuncionarios y exlegisladores pertenecientes al opositor partido de la Liberación Dominicana, y por lo menos dos exfuncionarios del actual gobierno. O sea, que la cosa no es solamente contra el PLD, que parece que pueden estar pintando para llevar un par de jorocones de los días ahora. Ay, Santo Padre, en el nombre de Jesús, cúbreme, Señor. Los interrogatorios han versado sobre las declaraciones juradas de bienes que ellos han presentado. Bueno, es que hay otros indicios y hay otro sometimiento que no tiene que ver con la declaración jurada de bienes, que yo espero que eso llegue a la justicia, que no salen que por declaración jurada de bienes. Gente que han depredado el erario público. Bueno, bendito sea el Señor. Hace poco la directora general de persecución escribió en tuit, extraño subir la audiencia, extraño subir audiencia, pero la espera valdrá la pena. Vamos arriba, no le vamos a fallar. Previamente, el director de PECA, Wilson Camacho, había dicho a través de la misma red que investigar corrupción es agotador, complejo y retador. Bueno, mis amados hermanos, el país está esperando que se le dé respuesta a muchas situaciones de actos rellido con la ley sobre funcionario, es funcionario y ahora se habla de funcionario del actual gobierno que podrían ser sometidos a la justicia y hasta nosotros ha llegado que probablemente este lunes este lunes se han llamado y puesto bajo llave algunos amados hermanos que depredados, que depredaron el erario público y que se alzaron con un dinerito tuyo y mío. Es que esto no puede ser posible. Mira, ahí vi que más de 3.000 viejitos se murieron sin recibir sus pensiones. Viejitos que necesitaban. Eso de esas pensiones hay que arreglarlo. Hay que buscar la forma de cómo le llegue a la gente que está enfermo, a la gente que necesita su pensión. El gobierno tiene que buscar un mecanismo. Da pena que esa gente se esté muriendo sin recibir su chalito después que lo trabajaron. ¿Qué es lo que hay que hacer, señores? Los Estados Unidos inmediatamente tú cesas en tus funciones. A ti te dan tu cuarto, no importa la edad que tú tengas. Comienzan a darte dinero de lo que tú le pagaste al Estado. Restructuren esa ley para que la gente no se muera sin los beneficios que le dio a este pueblo porque eso es un abuso que se comete. Que gente muera sin recibir ningún beneficio del sudor que dio, mis amados hermanos. Hay que buscarle un... Hay que reestructurar atención al gobierno. Hay que reestructurar esa ley de lo que son esas pensiones. Que la gente inmediatamente no esté recibiendo ingresos. No importa lo que gane. Comience a recibir beneficios de lo que le aportó a este pueblo y que esos beneficios no vayan a los bolsillos de lo que van para donde están pintando ahora. que van el lunes jorocones 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 van para allá para allá para Tamayo Tamayo que se llama Najayo Bendiciones